Música 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 ¡Horrible instructor en Iguala Guerrero! Vamos a ver, compas, por favor. Por favorcito, échale aire, compas, por favor. Está muy privado este compa, la verdad que golpes muy fuertes, letales, un pisotón por ahí en el pecho. Deja mucha calma, nada más, de favor. Hay que estar pidiendo atención médica de inmediato, por favor. La verdad que estamos viviendo este muchacho.